El diario de los Andes El diario de los Andes decía que el señor Nicolás Ferrari filmó al último guerrero de la independencia. Me llamó poderosamente la atención. Estos héroes anónimos motivados por la aventura fueron piezas claves que hicieron grandes esfuerzos y sacrificios para la campaña libertadora. Fueron ellos los que se armaron, los que creyeron, los que tuvieron el espíritu de creer en esta revolución de América, en esta independencia. La vía de Rancagua queda destrozada, quemada. Mucha gente fue fusilada. El espíritu de un pueblo en derrota fue muy potente. Cruzan de Chile aproximadamente 3.000 chilenos. Es un ejército multietnico y un ejército confederado. Ganar en la batalla de Chacabuco implicaba prácticamente tomar la capital. Tomar el pueblo. La de Chacabuco fue una de las más bravas. Y dígame, Bufrasio, ¿peleó usted con don San Martín? Sí, que lo hice. ¿Y en dónde lo hizo? En un cerrito blanco. Estaban los godos. Hay alguien que puede contar eso y que lo puede decir. Y esas huellas que están en el cuerpo son imborrables en la memoria y deben ser rescatadas. Es el lugar de nuestra identidad. De algún modo somos como un largo cuerpo extendido en el centímetro de la historia. La idea del último guerrero tiene, entre otras virtudes, además de ser un documento precioso, en el sentido de valioso y de lindo, tiene la idea de volver a repensar en esos términos. La experiencia cotidiana, la experiencia real, el haber estado, el haber puesto el cuerpo.